la segunda pregunta del día de hoy nos llega de parte de milagros rosa y milagros pregunta nos dice que bueno que con la migración de los venezolanos al exterior muchos apartamentos se encuentran vacíos están cerrados y ella quiere saber bajo qué circunstancia la junta del condominio puede entrar a un apartamento cuyo sueño se encuentra en el extranjero cuál es la circunstancia sin autorización de los propietarios bajo ninguna inclusive si en el apartamento existe por ejemplo una filtración de agua lo que tiene que hacer una junta de condominios este ya la llave principal hacer un cierre la llave principal y nosotros vemos que se genera un incendio dentro del apartamento pues hay que llamar a los bomberos hay que llamar a los cuerpos de seguridad que quienes son los encargados de poder ingresar bajo los mecanismos y los procedimientos que ellos tienen para apagar el fuego mitigar una emergencia y si existe otro tipo de hecho delictivo o presunción de un hecho directivo usted tiene que llamar a las autoridades que son las personas que deben resolver en ocasiones se producen daños dentro de esos apartamentos vacíos el mecanismo o el procedimiento para hacerlos comunicarse con de cualquier forma con los propietarios y ojalá este todos podamos tener la previsión de pedirle a aquellos propietarios que viven en el extranjero un número de teléfono de una persona acá en venezuela con quien pudiéramos conversar en caso de emergencia de tal suerte que existe esta esta emergencia sobrevenida no prevista pues ellos pueden llamar y pedir a esta persona que pueda abrir para saber qué es lo que está ocurriendo mucho cuidado con actuar en forma ilegal en forma expectativa dejándose guiar por otras personas porque cualquier acto que implique una invasión a la propiedad privada está sancionado penalmente así que no tenemos la posibilidad de ingresar al apartamento de alguien sin autorización del dueño y mucho menos ir rompiendo por la fuerza porque estaríamos ante un ilícito que podemos prever bueno tener contacto con el vecino buscar que tenga una persona acá que pueda venir y verificar que las que las llaves de agua de luz de perdón de gas llaves de gas y de agua estén debidamente cerrada y que los el medidor o los los interruptores que alimentan electricidad o energía eléctrica del apartamento puedan estar bajo para evitar cualquier emergencia y ante cualquier otra circunstancia pues simple y sencillamente llamar a las autoridades para que sean ellos quien con la autoridad que tienen este puedan puedan irrumpir y presentarse ante los vecinos esta es la respuesta que le damos a la señora milagros rosa que nos escribe al servicio público de acceso gratuita de mi condominio puntocom